Esta vez venceré, venceré, aunque el diablo venga con sus tentaciones En el nombre de Jesús lo venceré Desde Sudamérica, Bolivia, les canta a su hermano José Carlos Esta vez con el charango para Cristo de la gloria Dale, dale, dale Que suene la guitarrita, vamos a Eusebio Venceré, venceré, venceré Con la ayuda del Señor venceré Y si el diablo viene a mí, no más caso le hará Venceré, venceré, venceré Venceré, venceré, venceré Con la ayuda del Señor venceré Y si el diablo viene a mí, no más caso le haré Venceré, venceré, venceré Fuerza, Jesús lo venció en la cruz de Calvario Y yo también puedo vencerla en el nombre de Jesús Dile conmigo, si tiene tentaciones a tu pensamiento Tú puedes vencerla, tú puedes vencerla Tú puedes vencerla, ahora en el nombre de Jesús Y si el diablo viene a mí, no más caso le haré Venceré, venceré, venceré Venceré, venceré, venceré Con la ayuda del Señor venceré Y si el diablo viene a mí, no más caso le haré Venceré, venceré, venceré Nos vamos por Sucre, Radio Baclo Y vamos por Ecuador, Río Bamba Radio Estéreo Familiar Y por Quito, HCJB Y por Jujuy, por Argentina San Salvador de Jujuy Y Radio, HCB, Damián Gutiérrez ¡Danza, danza, danza! ¡Con cariño!